Mango una cubana de 24 kilates Tu jeba se puso de puta por eso la mate Mango una K47 que el plomo reparte Y una conexión colombiana y por eso coroné Mango una cubana de 24 kilates Tu jeba se puso de puta por eso la mate Mango una K47 que el plomo reparte Y una conexión colombiana y por eso coroné Mango una cubana de 24 kilates Tu jeba se puso de puta por eso la mate Mango una K47 que el plomo reparte Y una conexión colombiana y por eso coroné Se acabó el raneo Mangué todas las conexiones, todo el frenando feo Pinta mujeres, dinero Todas las malas son mías en el meneo Y mira como el sistema me tripeo Y veo a muchos que me están odiando Tengo los juegos rudos para que estés fronteando Tú no eres un tabaco para que tú vengas mareando Vengo en otro flow Si hablas mucho se te pisa la globo El tiempo está malo en tu reloj Lo hacemos fácil porque somos pro Tú te crees que tú eres un robot Taquillado porque tu jeba te botó Porque como le di le gustó Por eso te rebotó Si te pasa se te quema Sé que me tienes de más por el brillo en mi cadena Delante de mí tú eres de nada Solo eres porque a mí tú no me engañas Yo ya me sé tu cizaña Me liquide con todo en lo que tú pestañas Y me fui de vacaciones con un par de chapi A pasarla bien pa' España Mangué una cubana de 24 kilates Tu jeba se puso de puta por eso la maté Mangué una K47 que el plomo reparte Y una conexión colombiana y por eso coroné Mangué una cubana de 24 kilates Tu jeba se puso de puta por eso la maté Mangué una K47 que el plomo reparte Y una conexión colombiana y por eso coroné Coroné todas las vueltas No guardo en banco, guardo en caleta Yo sé que eso te afecta Tengo a tu heaven en hacha mandando en directa Toco y abro la puerta Si sabes que vos la dejo abierta Lo perco y la dejo tiesa Y tú todavía enviando remesas Pongo la carta en la mesa Porque sé que estoy burlao Tu vida no me interesa Si no te la hubiera quitado No importa que levante pesa El AK te deja pichado No quiera me disfuerza Que aquí somos peso pesado Y no me hagas, no me hagas incomodar Cuando te frenes en tu bloque te va a ir mal Y no me hagas, no me hagas incomodar Cuando te frenes en tu bloque te va a ir mal Mango una cubana de 24 kilates Tu jeba se puso de puta por eso la maté Mango una AK 47 que plomo reparte Y una conexión colombiana y por eso coroné Mango una cubana de 24 kilates Tu jeba se puso de puta por eso la maté Mango una AK 47 que plomo reparte Y una conexión colombiana y por eso coroné Yo A Maurico Torra Nenin En los controles Barra por barra music Tamo en otro flow Otro flow